I'm my friend, sale Onirio, sale Onirio, a todo el mundo cuente y se la damos en... 3, 2, 1... No vas a ganarme hijo de perra porque no es tu elocuencia Esta base la conozco, yo le muestro existencia Pusa en YouTube con pavimento y hay preferencia Pase gente, no sabe rapear, no sabe de esta silencia Por favor, hablando de esa mente, de falta de inteligencia No tengo inteligencia, tengo instinto Pienso diferente, es diferente del resto Porque tu polo es opuesto, soy más positivo, lo contra resto Yo soy un polo muy distinto Si tienes un instinto, yo tengo un puta instinto Instinto de tuyo y un mejor oído En finalidad, recontramos un gol, que mejor bonito Si te corto la oreja, parece el pangok ¡Hola idiota! Ya perdiste, pintaste tu noche estrellada Donde tus sueños tu derretiste Ya perdí, ya perdí mis emociones, me he visto las improvisaciones Voy a improvisar, voy a montar tu estofones, no lo juro que fue la noche Pero si eres una porquería, derrita tus emociones, descupa en un caldero que empiece el acto de brujería Ya perdiste en la tumba, revivo estos muertos en Cuba y aparece la macumba ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡